Se han revelado nuevas fotos de vista previa del miembro de BTS Kim Tae-jung, también conocido como V, para su próximo fotofolio, Me I, Myself, and V, Beautiful Days. El fotofolio Beautiful Days, derivado de la idea de Tae-jung, retrata un día en la vida de un caballero del siglo XIX reinterpretado a través de su gusto. Una lección de equitación para empezar el día, una merienda tranquila al sol, descanso al aire libre y un viaje para cuidarse a sí mismo. Según Weverse, los lectores seguirán los cuatro capítulos como si estuvieran viendo una película muda y podrán vislumbrar un día glamorosamente recreado en la vida de un caballero del siglo XIX. Tae-jung disfruta del jazz y aprecia el ambiente clásico, y los accesorios utilizados como trajes clásicos, relojes de bolsillo y bastones, fueron cuidadosamente seleccionados según su propio gusto. El fotofolio especial 8 Me I, Myself, and V, Beautiful Days, que presenta la digna visión del romanticismo de Tae-jung, estará disponible para pre-pedido a través de Weverse Shop el 9 de diciembre y se lanzará oficialmente el 20 de febrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!